Preguntan peso tuyo tío Pues actualmente estoy pesando 115 kilos, acabo de terminar en la fase de volumen Miro un metro ochenta y cinco, para que la gente tampoco diga, ostras Miren un metro sesenta Eso sería un buen toro Joder, ya ves Competí en noventa y tres kilos Este año pasado, bueno no, este mismo año Competí y salí en noventa y tres kilos Y ahora estoy en 115 Acabando la fase de volumen y ahora en febrero Sí, correcto Vale, voy a ver Dejar en la cajita como siempre Y ahora estoy viendo el chat, si hay alguna cosita Vale Mira familia, arrancar con alguna pregunta más difícil Más que el peso de Sergio Que si no vamos bien A ver Me quieren conocer tío No hay problema Así es un directo a ti tío En plan más gran hermano Eso es bueno O sea que lo es de Portín Pero bueno, ahora me está uniendo mucha gente La verdad Vamos a hablar un poco de De coba y de tiempo Vale Vale, vais conectando Vais dejando comentarios buenos y positivos de nosotros Pero dejandoos preguntas Que es lo que mola Si no, le pregunto yo algo Al señorito De su último post Hiciste de la melatonina ¿No? De suplementos para dormir No, hice como tips para mejorar tu higiene del sueño Y ya pues el último El último apartado por así decirlo Era la ¿Qué te gusta? ¿Qué combinación te gusta normalmente? Pues ¿Cuál más utilizas? Melatonina Sin ir más lejos La de liberación sostenida De Enfit Lo que mejor me va Lo que mejor me va Y también un suplemento que me sorprendió Tío En cuanto a mejorar el sueño El GABA Tío O sea, no lo había probado nunca Y empecé a introducirlo Y la verdad que Que me gustó Porque creo que habían un par de estudios Bueno, tú lo sabrás mejor que yo Que lo comparaban con Con las benzodiafepinas Tío Y salía ahí muy No es lo mismo Claro Pero actuaba por la misma vía Por así decirlo Por ejemplo La diferencia entre mejor la melatonina En el GABA A términos generales Es que en el GABA Tú puedes tener deficiencia de GABA Y entonces que tú tomes GABA En ese momento Puede ser un buen aporte Porque te ayudará La calidad del sueño Te ayudará pues A un montón de señales De neurotransmisión A nivel cerebral y tal Pero si no tienes deficiencia Mejor no te vas a notar tantos cambios De ahí Que haya muchos papers Negativos De la afectividad del GABA Que se critica mucho Pues que el GABA No tiene nada que ver Con lo que se pueda Y se critica mucho ¿Pero por qué? Porque al final no buscamos Si es respondedor o no respondedor Que eso pasa en cualquier suplemento Igual que es la creatina La melatonina en cambio Pues funciona para todos Al final las dosis Tienen que ser mayores o menores Pero va a funcionar para todos Entonces cuando tú haces Un paper de melatonina Las dosis muy altas Te vas a segurar el tiro Entonces el GABA Tiene como ese Handicap Pero por eso muchos Suplementos Se añade el GABA Muchos Entonces Yo considero Sobre todo para niños Niños con hiperactividad Ya es otro mundo Porque va de narices Pero sobre todo niños A veces les va mucho mejor El GABA que la melatonina Y ya sabemos que la melatonina Al final tiene Aunque no haya esa adicción Hay ese comportamiento Un poco de Como que me sienta bien No lo dejo de tomar Sí Una dependencia psicológica Correcto Si tú mismo te autosaboteas Ese efecto nocebo De decir Ostras Si no tomo melatonina Pues no voy a dormir ¿Sabes? Mira preguntan Estos Sergio Comes mucho Y no ganas casi grasa ¿Por qué sigues marcado? ¿Cómo lo haces? A ver Tendríamos para un directo entero Pero da mejor Los tips más importantes O explica un poquito A ver Obviamente Sí que gano grasa Pero como todo el mundo Porque estoy en superávit calórico ¿Vale? Y esto La primera ley de la termodinámica Así como más calorías De las que gasto Voy a ganar grasa ¿Vale? Obviamente Piensa que yo parto De un punto de grasa Muy bueno O sea Mi punto de partida Era después de competir O sea Que estaba Voy a No sé a qué porcentaje Grasa me quedaría Pero un punto de competición Entonces No es lo mismo Empezar una fase de volumen Como suele hacer la mayoría De la gente Que consigue un físico playero O empiezan a un 15 14% de grasa Que obviamente El ratio Masa muscular Grasa Obviamente va a favorecer La masa muscular Depende también como lo hagas Pero va a llegar un momento Que te vas a saturar Para así decirlo Y vas a ganar más Que te saco otra cosa Que partirte desde un punto Bastante seco ¿Sabes? Entonces Las mejoras Para así decirlo Visualmente son más limpias También ha llegado un momento Que Que ya no subo ni a tiros O sea Alex Yo he hecho dos fases de volumen O sea he hecho 26 semanas de volumen Pero dividido en 12 semanas Un descanso 12 semanas En las 12 primeras semanas Pasé de 96 kilos A 115 ¿Vale? Y en estas 12 últimas semanas Empecé en 115 Y he acabado en 115 He estado 12 semanas Manteniendo el peso Con 7000 calorías Que dices tú Tío Esto es un superávit calórico Pero llega un momento Con el cuerpo Se adapta a las calorías Ya no sube Y lo difícil Al final no Es porque Mucha gente puede caer En el reduccionismo Y decir Ostras comes más Que bien tal Pero al final Yo no llegas Y más cuando comes 7000 calorías Que dices De aquí ya no me entra más O sea ya Yo personalmente Y esto lo voy a decir En los próximos vídeos No, no, no Lo llevo bien O sea no lo llevo bien Estas últimas 6 semanas Han sido O sea comer sin hambre Es mucho peor que pasar hambre Ya te lo digo yo O sea voy todo el día Dilatado Con ardor Al baño No me despego Cada 2x3 Sensación de plenitud Angustia Yo mismo De levantarme Me voy a hacer mi paseo Y de pensar Cuando estoy llegando a mi casa Me tengo que hacer el desayuno Pero que empieza a entrar Hasta angustia Estoy ya entrenando Y no vas O sea no vas Bien a entrenar Porque te notas Esa sensación de plenitud De que me sube la comida Me la noto Cuando me levanto A las 3 de la mañana A las 4 de la mañana Me noto ardor Acidez O sea soñan Y comer sin hambre Es como que Y además Como que te aburrías ¿Sabes? O sea estás saciado totalmente De tu cuerpo Te manda señales De tío estás saciado Tío estás saciado Tío estás saciado Y aún así ¿Has probado a meter Has probado a meter El greens ahí? Sí, sí Obviamente O sea sí Estoy metiendo greens Todas las mañanas Y mi tomada Son unos 100 gramos De pimientos asados Y ya está No pero te digo El suplemento greens Sí, sí, sí Vale, vale Porque te digo O eso o el inulac Que no sé si lo conoces Que se utiliza También mucho en competición El inulac Es como inulina Con probióticos Y con enzimas Al final llega un momento Que el tema Enzimas digestivas Estoy tomando Mira estoy tomando Enzimas digestivas Probióticos Carbón activo Betaína con pepsina Y aún así Las digestiones Bueno llega un momento Que si ya de coco no tiras Por mucho que tomes cosas Ya no te va a ayudar No pero Obviamente sí Mira justamente Cuando El parche De la acidez Que es lo que Me estaba matando Con la betaína Lo parche bastante bien Sí, sí Me gustó mucho Creo que tengo la de Santific Que es betaína HCL Con pepsina Con pepsina Sí Sí, sí, sí La verdad que sí Que lo noté Pero llegó un momento Que igual lo noté La primera semana Y la segunda semana Como que también El cuerpo se adaptó Y dijo A tomar por salvo Y es que lo de las calorías O sea parece que no Pero yo me acuerdo que Una de las pocas personas Que he llevado Y es una pasada Porque voy a poner las calorías Que quisiera Te las comía A gusto Sonriendo Y le sentaba de puta madre Era con Marcos Llorente Que ya hablamos De un tío Que es un fuera de serie Pero es que Marcos Ha llegado a comer conmigo Rodando las 10.000 calorías Y haciendo Hay unos intermitentes En cierto momento Que no es que digamos Ah, haces 5 o 6 comidas No, no Está haciendo 3 comidas Que ya es de Esas calorías En 5 comidas Ya sería normal Pero es que en 3 comidas Y el tío te las hacía Y te sonreía Y yo sé que lo comía Porque yo estaba en su casa Viviendo un par de días Y sé que lo come Hizo una barbaridad Tío Se me está haciendo duro Se me está haciendo duro Y hay un momento que me sube También es que es eso Son 115 kilos Tú sabes No es lo mismo hacer 10.000 pasos En una persona de 60 kilos Que 10.000 pasos En una persona de 115 kilos No es lo mismo Un entrenamiento Que igual puede ser A mí me ha interesado Un tío de 60 kilos Que un tío de 150 kilos O sea Yo de mover mi cuerpo Gasto muchas más calorías No, y aparte Que tu articulación No se adapta tan rápido Como tú O sea Al final subes 20 kilos Y es como ponerte Dos botellas de 10 litros de agua Encima Y decirle a tu articulación Decirle No, no, todo sigue igual No, no, no No sigue todo igual O sea Ahí hay un No es lo mismo una cosa que otra Y al final obviamente Si tú Dolores vas a tener Y luego la comida Es lo que dices tú Yo me acuerdo Mira que los míos Volvemos a lo mismo Yo estoy hablando De que cuando competí Yo competí con 61 kilos Miro metros 65 Tampoco puedo pedir mucho más Y me acuerdo Que la última semana Bueno Los últimos 3 días Fueron los que pasé peor Que me acuerdo Me tenía que despertar Cada esas 3 horas Cada 3 o 6 horas Para comer El arroz con pollo Sin agua Porque yo me acuerdo Que encima competí De la vieja escuela Aunque no toque nada De química Era en plan Arroz y pollo Y si tomabas el diurético Que me acuerdo Que en aquella época Era No sé qué diurético Era extracto de cachofa Con extracto de huella Y tal y cual Era con un medio vasito De agua Ya está Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que era incapaz De comer ese arroz Y ese pollo Encima en verano Yo era incapaz Yo no tenía hambre De nada Y encima era forzarte Y bueno Si no comete la proteína Al menos El pollo Déjate Porque el pollo Era hervido Y déjate el arroz Era súper Y la gente no es consciente De eso Pero es de lo que peor Se lleva Se pasa mal Pero bueno Se intenta llevar mejor Añadiendo comidas líquidas Estoy haciendo muchas más comidas Yo era del típico El típico Hacía cuatro comidas Cinco comidas Con mucho Estoy haciendo actualmente Siete comidas También incluso Mira hasta dónde He llegado a hilar tan fino Que yo siempre Me entra en entreno Metía azúcar blanco Azúcar blanco La cual Porque me sentaba Bien digestivamente Ahora Estas últimas semanas Tengo que tirar De ciclo de streamas Tío Porque es que si no Hasta me noto pesadez Entrenando ¿Sabes? Que no deja de ser un hidrato Pero claro La ciclo de streamas Sí, sí, sí Tal y cual Es mucho mejor También de Pecto Pro En vez de que está utilizando Minerarios esenciales A usar Pecto Pro O sea Cosas hidrolizadas Por así decirlo Para que me sientan mejor Porque ya Estoy intentando hilar Lo más fino posible Que sí que se note Para eso es para la suplementación Ya más avanzada En este aspecto Pero es que he hecho Todo lo posible Para poder tolerarlo bien Ya te digo yo Comidas líquidas Tirar pues de mantequillas De frutos secos De aceites De pescados azules De cargas rojas De huevos Pero aún así Se hace imposible Se hace imposible Mira, preguntan ¿Tú has tomado Teanina alguna vez? ¿Cómo? Teanina Teanina Lo he utilizado Pero creo que Va en el propio En el Efficient Study Si mal no recuerdo ¿No? Sí, sí, sí O sea De manera aislada No lo he utilizado Pero si mal no recuerdo Es como que retrasa Bueno, en combinación Con la cafeína O por ejemplo Con la melatonina Retrasa este pico De acción Por así decirlo Para hacerlo más prolongado Si mal no me equivoco Correcto, sí Y justo me preguntaban Con la melatonina La melatonina también tendría ese efecto O sea, lo que hace es También tiene un efecto relajante También ayuda para la concentración Pero tiene un efecto también relajante Con la melatonina Pero no tanto adormecimiento y tal Sino más como ayudar A ese sistema nervioso central Un poco a bajar la intensidad Bajar el cortisol Y con melatonina también es muy buen combo Pero con cafeína también Y ahí se vienen cositas O sea, tú no sé si estás al tanto de esto ¿Te ha dicho algo en TEN? No No, con la melatonina apenas hablo Hablo de Emilio Pero estamos también En otros proyectos Se vienen Se vienen combinaciones Con teanina chulas Tipo spoiler O sea, ya vendrán Pero se vienen cositas Con teanina chula Pues ya te digo Tanto para el tema de pre-entreno José Mientras es un estimulante Muy bestia Ahora ya hay sublendos Que dicen Tañado a su aganda Y digo Hostia, no tiene lógica Añadar a su aganda Con un pre-entreno Para compensar los efectos negativos De la cafeína Para bajar el cortisol Porque te vas a adormecer Con la aganda Y hay algunos que Combinaciones con la aganda No he visto Pero imagino que tú Habrás visto alguno Con rodiola Con rodiola Sí que he visto un montón Sí, es que rodiola también Por ejemplo Si el típico lo utiliza con rodiola Y también es una forma Y no adormece Pero claro Lo top ya es Añadirle la teanina La teanina La teanina te va a bajar Un poco el cortisol Pero te ayuda a la concentración Con lo cual vas a estar más en focus Yo por ejemplo Que has dicho tú Yo el EFICI en el estadio Me lo tomo para entrenar Muchas veces Con estimulante o sin estimulante Y sé que tú Y yo justo te lo vi a ti Y se lo creo O a ti te lo vi Y me lo tomo eso Y a lo mejor le meto Un poquito de argenina suelta O citronina En polvo De EFICI en Science Y hostia No necesitas más Aparte lleva la operecina Que mete el toque estimulante Si es estimulante Si no es estimulante Nada Y al final la teanina Es este Como multicombo Igual que la taurina Funcionaría Para mí es como la taurina No en sentido del mismo nutriente Sino La funcionalidad que tiene Para todo Para mí me parece también Un super top Yo es que soy una persona Que tolera Bastante bien La cafeína Y no hace falta Que abuse Por así decirlo De grandes dosis Para mí 115 kilos Tío Que con 200 miligramos Voy sobrado Eso sí Me gusta sentir ese efecto túnel Tío Entonces Yo era de los frikis Que compraba De YERF A palo seco Alfa GPC O sea Eso lo compraba De YERF Alfa GPC Y cuando vi que El EFICI en el estadio Lo llevaba Dije Blanco ya en botella Es de lo más top A mejor Del EFICI en el estadio Lo más top Es ese efecto focus Tío De decir No te pega ese pico Esa taquicardia Ese nerviosismo Que te pueden dar Igual el tipo de estimulante Pero estás Yo estoy igual Concentrado Haciendo Pérez Banca Estoy en lo mío Y sé lo que está pasando En este lado de esto Detrás de mí estás Pero estás en lo tuyo Pues estás súper concentrado Y eso Solo me lo había dado El Alfa GPC Igual el Alcar A grandes dosis Pero hace tiempo Me preguntan ¿Por qué hay alguna melatonina Que te levantas Como con mareos O como con resacoso? ¿Tiene algo que ver Con la calidad de esta? Lo he comprobado Conmigo mismo ¿Esto tú Tú lo has experimentado una vez? Lo he experimentado Pero es con Más que nada Esto suele pasar Con las melatoninas De acción rápida Si mal no recuerdo Porque claro Volvemos otra vez A los picos y los valles Eso te pega un picazo Muy rápido Por ejemplo Te levantas a dormir Te levantas A las 2 horas 3 de la mañana A mear Te ha picado en el valle Pues te vas a notar activo ¿Sabes? Por así decirlo Y te puede fastidiar Toda la noche Y puede pasar Por el otro extremo Porque al final Piensas que si nos levantamos Como resacosos Como con ese efecto De adormecimiento Puede ser O porque te ha dado El pico muy alto Y luego ha bajado O luego ha vuelto a subir Correcto O porque a lo mejor Estás tomando una dosis muy alta Que de ahí A que tú Por ejemplo Te despiertes Con los efectos Como la melatonina Como si aún te estuviera Haciendo efecto De la melatonina Como de adormecimiento Y esto lo que explicó Y lo explicó Raúl Carrasco En un seminario Me pareció súper interesante Que él como anulaba El efecto de la melatonina Cuando tiene que tomar dosis muy bajas A lo mejor estás tomando Medio miligramo O un miligramo Son dosis muy bajas Es comiendo Y tomándose antes de la comida Porque la comida Lo que hace es anular El efecto de la melatonina Entonces ¿Cómo puedes anular el efecto Si tienes por ejemplo Yo que sé No me voy a comprar la melatonina De menos de un miligramo Pues ¿Cómo me anulo el efecto? Me lo tomo antes de la cena Entonces me va a empezar A hacer efecto mucho más tarde Y aparte va a interferir Algo con la cena Entonces ahí bajo esto Pero eso posiblemente Es porque se toman También dosis muy altas De acción muy rápida O totalmente de acción lenta No un mix Que lo bueno es Como la de Eficience Que al final es un mix Es liberación sostenida No es ni alta Ni lenta Y que no te tomes Una dosis alta Es algo interesante Pero que le pasa a gente Le pasa a gente Sí, pero un montón de gente Pero un montón de gente Tú también Ahora que estamos hablando De la melatonina ¿Has experimentado De utilizar melatonina Normal oral A la sublingual? ¿Has notado alguna diferencia? La sublingual Pues me hace muchísimo tiempo Yo compraba la de Natrol De ayer Y la verdad que me iba bien Al final piensa Que por sublingual Nos saltamos muchos pasos O sea, pero en todo Una vitamina D En todo Entonces nos aseguramos De que sí Pero al final Yo creo que si estamos Más saturados Hepáticamente Estamos con alguna patología En algún caso concreto Estás segura Es el tiro seguro Seguro tomándolo Por sublingual Al final va por otra vía O sea, es como un atajo ¿Sabes? Y funciona muy bien Es que Natrol Mira que Natrol Lo quise meter En el fit Pero es bastante complicado Meterlo Y está súper chulo Tío, porque a mí me ha molado Un montón el coger Y decir Vale, voy a ver Quiero Porque yo era Yo me acuerdo Cuando estaba en Ponte Más Fuerte En mi época Ponte Más Fuerte Que teníamos Natrol Y era una pasada Porque decías Venga, voy a hacerme Mi pre-entreno ¿Sabes? Venga Un miligramos de cafeína O sea, 100 miligramos de cafeína Con 10 miligramos de té verde Más tanta Y era como que te podías Hacer tu mix ¿Sabes? Y era en plan Muy free Que a lo mejor no tiene tanta tirada Como a lo mejor Pues eso Un Efficient Study Que tiene un 4 en 1 Pero ostras A mí me encantaba Yo me acuerdo Tenía 40 botes azules Con la etiqueta lila esta Y me hacía mis mix Y era la leche La leche O sea, una marca Y aparte económica Que es lo bueno Pero al final Siempre es complicado Porque tenías de tomar 40 pastillas Y decías Madre Vale Tus consejos Necesito saber algo bueno Para la artrosis Entreno con peso Y las manos me duelen mucho ¿Tú qué recomendarías? ¿Qué tienes tu top? En cuanto a suplementación Pues directamente Mira Tras probar muchas cosas Y yo creo que Bueno La evidencia científica Apunta A que los suplementos Que hay son X Pero es que justamente En Enfit Hicimos el Articular War Que son todos los suplementos Si mal no recuerdo Sufato de glucosamina Sufato de conditina La boswellia esta Y la cúrcuma ¿No? Si mal no recuerdo Es ese combo de 4 Y vitamina C ¿Sí puede ser? Vitamina C Pure Whey Colágeno de glucosamina Tipo 2 Boswellia serrata Cúrcuma Y glucosamina Y conditina Y yo creo que ya no habría Prácticamente nada más El único que añadiríamos Que es que hubo gran problema De añadirlo Era el jengibre Pero sabemos el problema Del jengibre Que puede dar una acidez Y puede dar unos problemas digestivos Entonces Lo quisimos quitar Pero es que luego No hay ninguno Y luego lo único Que podríamos añadir Es dos suplementos Que también están Fórmulas para Enfit y Efficient Science Que es el omega 3 Y el magnesio Si quieres complementarlo Pero es que aparte de ahí No puede decirte nada Que funcione mejor Lo más complicado Al colágeno Lo conseguimos La mejor pariente que hay O sea no hay más No hay más O sea me acuerdo Y mira que Antes me dio vueltas Y yo le di vueltas también Porque al final Pero es que Igual añadir Algún tipo de magnesio Por la noche De cara también A mejorar el sueño Correcto También a relajar un poquitín En la musculatura Pues podría Pero igual Nos vamos igual a la melatonina O sea O unos wogandas Si al final hay Aparte de ese dolor O esa patología Se va más Porque tú descansas mal O tienes mucho estrés Pues al final vamos a tratar Otras cosas Pero por dolor Es lo que has hecho tú O sea ahí estamos Con los mejores ingredientes Y al final Lo que intentamos Y al final Bueno Nos vamos a otros suplementos Que a lo mejor tienen Mucha más historia Como un Solgar 7 Que justamente ayer Se hacía un post en Enfit Que ahora sí te cuesta 70 euros Y no tiene ni pariente de cúrcuma Ni pariente de vitamina C Ni pariente de bosque Hostia Pues Te cuesta en vez de 70 Te cuesta 76 Que veo lo que cuesta El Articular Guad Y te tiene todo eso Pues yo creo que es Un toque bastante Bastante bueno Yo lo estoy utilizando Ahora justamente El Articular Guad Ahora que acaba Con toda la planificación De fuerza Y sé que me van a venir Ahora las dolencias Y el haber hecho burro Durante 12 semanas Lo estoy utilizando Tío La verdad que es una pasada O sea es que es una pasada Va muy bien Va muy bien Se ha dado muchas vueltas Pero va muy bien Estoy leyendo vuestros comentarios Bueno, merci por los Por los halagos Tantas cosas como a mí Y los dejando en la cajita Que me estáis dejando todo Por el chat Y me complicáis la vida Yo en el chat no leo nada Tío En el chat Bueno, si subes Si subes sí que Sí que tienes Solo que se va uniendo la gente Y al final se va Se van quitando las de arriba Pero Sigue habiendo cositas Eh A ver Mira familia Que soy 64 64 en el directo Y solo están preguntando A las personas Eh Eh A ver Que vea Encima Como se va uniendo gente Se van quitando las de arriba Y a las de arriba Nunca llego A las preguntas de arriba A ver Vale Comentan Blastoni 24 Hay un producto Se llama Glaxon Tranquility Que va de lujo Para el descanso Te deja seco Os lo recomiendo Echarle un ojo O si puedes decirnos Los ingredientes Así Vemos si tiene coherencia O no Sería genial Si no lo puedes dejar También te puedo decir Esto ya a modo de curiosidad Free Esto es muy Individual también De la persona Porque por ejemplo Yo tomo la melatonina La melatonina Bueno de esto Acción prolongada De Efficient Y me da perfecto Yo no necesito nada más Mi pareja Cuando toma la melatonina No siente lo mismo Que cuando toma El Efficient Dreams Que no deja de ser Esa melatonina Con X combo Pero igual es por lo que tú dices Porque tiene igual Alguna carencia De otra cosa Que justamente Lo complementa Con el Efficient Dreams Al final Cada persona es un mundo Pero a lo mejor también Le da mejor la glicina A lo mejor le va otro componente Mejor Al final no sabemos Cual estación de más efecto A lo mejor la melatonina Ya pues tiene Tiene una buena selección De melatonina Y al final está añadiendo Otra cosa Que ahí sería bueno Ir a lo mejor Desgranando Pero bueno Efficient Dreams Es una opción también tremenda Que no pasa nada Porque todo O sea que Al final yo lo veo Perfecto Me preguntan aquí Qué marcas de creatina Recomendamos también para chicas Y creo que Patente Crea Pur Por delante ¿No? Estarás conmigo Sí Patente Crea Pur Por delante Y lo típico Un gramo Cada 10 kilos De peso corporal Aunque la mayoría De los estudios Están hechos con 5 gramos Que no solo tiene beneficios A nivel deportivo Sino también a nivel cognitivo Incluso hasta personas De tercera edad Como niños pequeños Podrían suplementarse Perfectamente De manera segura No hace falta ciclarla Y bueno La toma pues una vez al día En trenes o en trenes Cuando te acuerdas Ya que ha funcionado Por acumulación Si te acuerdas Pues yo soy preferible Meterlo después de entrenar Y poquita cosa más Yo por ejemplo No sé qué opinas tú ¿Qué opinas de la creatina Crealcalina? La creatina Al final es una creatina Igual que la otra Pero se ha alcanizado Al buffer Se ha alcanizado al pH ¿Punciona? Yo me la hago En plan casera ¿Con bicarbonato? Sí, bueno Me tomo sal de frutas Porque está más rico Vale Pero es que también A nivel Bueno Yo lo utilizo por el tema De la química Por el tema a nivel renal Y todo esto Lo beneficio que tiene El bicarbonato Sódico Guay Y aparte que tengo Ese beneficio De la creatina El bicarbonato Sódico en eso A mí sí que me mola En suplementación deportiva Es más complicado Porque hemos tenido Dosis más altas Pero al final Ahí estás hablando De 5 gramos Supongo Tomás ¿No? Sí 5 gramos Ya estamos La creatina Se ha criticado mucho Tiene evidencia Pero al final La crítica que tienes Cuando tú compras Una creatina monohidrato O cualquier otra Con una Una magna Una KKG Cualquiera Que al final La monohidrato Sale por encima Y si al final Te sale por encima Una que es más económica Pues se critica mucho La otra Evidencia tiene Y para personas Que tienen problemas de pH Va mejor la de adquirir Al final la monohidrato Pues es económica Y efectiva ¿No? Y tanto en hombres Como en mujeres Obviamente Sí, sí ¿De CBD? ¿Pilotas? Es que salen Muchas preguntas Me parece A modo resumen Que diría Me parece un suplemento Muy prometedor Muy prometedor Que hay Yo creo que pienso Que hay aún Poca evidencia científica Para ir anunciándolo A los cuatro abiertos Y que de lo poco Que se ha visto Ha sido más en tema Más ansiedad Estrés Depresiones Y no tanto Para el ámbito deportivo Pero bueno Si quieres complementar algo O sea A mí me parece un suplemento prometedor Pero yo creo que falta Que falta Yo pienso Yo pienso igual Mira que No sé qué libro es El que leí hace poco Mira La farmacia del cannabis Y este por ejemplo Sí que es verdad Que cuando Este libro se hizo Se hizo en Estados Unidos Entonces La regulación del CBD El cannabinoide y tal Y igual que el THC Están más Permitidos Más laxo Y llega aquí ¿Vale? A mí me parece muy prometedor Y de lo que tiene más evidencia Aparte de relajación Es el tema de Sobre todo en cáncer ¿Vale? El tema analgésico No tanto anti-inflamatorio Que también tiene algo De anti-inflamatorio Pero sobre todo analgésico Y tiene bastante evidencia Me lo dices tú Aún hay que ahondar mucho aquí Para saber el tanto por ciento De CBD que tiene que tener Porque ahora se me empieza a ver 30-40% Antes se veía 7% 3% Tenemos que ahondar un poquito Aún quedan un poco Bastantes estudios Para meterle caña Pero sí que es verdad Cada vez salen más cuentas Que lo anuncian Y todo ello No es que te diga que no Pero habiendo cúrcuma Por ejemplo Como lo que hablábamos Cúrcuma Bosderia, serrata Otros anti-inflamatorios Más efectivos Y que incluso Pueden favorecer Procesos anticancerígenos Yo soy bastante escéptico Aunque tiene evidencia Aunque tiene evidencia A mí Haber ha visto Que pegó el boom muy fuerte Que ha bajado Y ahora de repente Está otro boom A mí me han llegado así Para hacer colaboraciones Y no he colaborado nadie Porque yo lo he probado Lo he probado Y en mis carnes No he sentido ningún beneficio Yo no he llegado Mira yo también Soy de probar las cosas Pero justamente eso No lo he probado Ni en aceite Aunque en aceite no Ya se sabe que no tiene La parte psicoactiva Y no es segura Pero tampoco me llama atención Pero bueno Pero sí Yo he probado tanto el aceite Como en plan gel Es para pomadas De efecto calor De efecto frío Y no he notado nada Ah pero gel No, yo en crema Sí, tipo fisio crema Con extractos de Y bueno Al final yo creo Que es más por efecto calor Que por otra cosa Sí Preguntan ¿Con qué fin se toman Los suplementos de ajo negro? ¿Tú has tomado alguna vez ajo negro? Yo estoy tomando Ajo negro no Estoy tomando el extracto de ajo O el normal Sí Yo creo que el ajo negro Es mucho más caro Y creo que tiene más evidencia El otro Y es mucho más barato Claro Al final Sí que tenemos Yo lo tomo En concreto Por el tema de Tema de tensión Y todo esto Ah bueno Sí pero por el uso de fármaco Volvemos a lo mismo Yo es que Igual tengo que tener Un extra de suplementación Pero porque estoy Claro Hay una marca Que se llama Kyolic Y yo me acuerdo Cuando trabajaba Hace mil años Pero mil años Con Lutition Que esta es americana Y es una marca Que todo lo hace con ajo negro Ajo negro macerado Todo O sea Suplemento para colesterol Ajo negro más omega 3 Y vitamina E Para tensión Ajo negro Con Creo que era Con Con 5 Y todo te lo mezclan Con ajo negro Todo Y son suplementos Que te cuestan 40 pavos Que no hablamos de Sí 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 Y es Kyolic Es japonesa Son tops Te hacen hasta seminarios Y me parecen tremendos Pero es que todo Es con base de ajo negro Y es que ajo negro Lo que has dicho tú Tensión arterial Colesterol Concentración Sistema inmunológico O sea porque el ajo El ajo y la cebolla En tu mesita de noche Cuando estás bajo De cita de amune Es brutal Lo usaban nuestros abuelos Correcto Eso no falla Es que tiene un montón De beneficios Es algo tan sencillo Pero claro Al final Al ser ajo negro Lo que haces es como La versión Ferrari Del ajo normal Porque al final El fermento Hace que mejore la cantidad Incluso de indulina Sistema digestivo Y todo Pero es que me parece Algo tremendo No solo para Para tensión O para colesterol Que podemos ir a la reducción Y modesto Sino para todo Incluso para antiformatorio También tiene algo de evidencia O sea me parece Tremendo Preguntan A mi según Según que creatina No sé por qué Me hace ir al baño Supongo que es por la calidad Opinas que puede ser Más por el glucurante Que por la calidad Quizá Si es creatina No debería tener Ningún tipo de glucurante Si ya está tomando Alguna con sabor Puede ser por el glucurante Yo en estos casos Soy bastante tajante Cambia de marca Cambia de marca O si te sale mal Tirarla Divide la dosis O sea no tienes por qué Tomarte por ejemplo Una persona de 80 kilos Que se toma 8 gramos No tienes por qué tomarte 8 gramos de golpe Puedes hacer 2, 2, 2 y 2 ¿Sabes? Es a lo que me refiero Lo puedes estar haciendo así Ver como te sienta O sea que siendo en polvo Yo no me imagino A lo mejor si en líquida No tendría mucha lógica Y por el capsulado Si fuera en cápsula Pero que nos especifica un poco Porque al final Yo también me interesaba Pero normalmente a mí me pasa A veces con el glucurante O luego me dices tú Dividiendo la dosis O haciéndolo separado O mezclando con otra O cambiando de marca Y ya está Correcto Mira la historia justamente Que nos comentaba El sublento aquel Me la han enviado por privado Por mensaje Pero claro No me he poseído el mensaje Ahora en el directo Pero nos comenta Que claro Más o menos lleva Tipo de Fishing Trident Lleva glicina Melatonina de varios tipos Gaba Caseína Teanina Upericina Es Vaya serrata Y vale lleva más Bueno al final Estamos hablando de lo mismo Glicina Y ya Con a lo mejor Con magnesio Y con omega 3 Y con melatonina Ya es un Un combo de locos O sea que Me parece perfecto A ver Es como se va uniendo gente Cada vez que me lo chatea Y me hay preguntas en el chat Es en polvo y crea Pur Hostia Pues dinos Dinos si Si es neutra o no Porque si no ya Hostia Vale Me dicen que hablo un poco más despacio Es complicado Creo que los dos hablamos rápido Si no tranquilo Lo subiré en Youtube Y ahí podemos poner Velocidad 075 Si 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 Esto es como unas clases de la una Y te las pones a 1,95 En el medio Literalmente Me cago encima de Tomás Hablando claro Hostia Y sin edulcorante Entiendo A mí me han llegado varios mensajes De la misma marca que se repite Que me da lo mismo decir Lo que es HSN Y que les pasa esto Hostia Y no lleva nada Ningún Nada Es la neutra Pero yo por ejemplo He tomado Crea tiene HSN Crea pura en polvo Y no me pasa ¿Sabes? Hostia Me sorprende tío O sea mira que En cualquier tipo de empujes Notas más el hombro Que el pecho Uf Que típico ¿Das tú los tips Y yo aporto un poquillo luego? Pues a ver Van a depender de muchas cosas Lo primero que se me ocurriría Es Depender de la apertura del agarre O sea Cuanto más abras el agarre Los empujes Más va a incidir el pectoral Y cuanto más cerrado Más incidir el hombro También la inclinación También si realizas Una correcta retracción escapular Igual estás chepado para adelante Y entonces interviene Al hacer esta intervención Interviene más el hombro Y joder No se me ocurren las cosas A lo mejor tampoco Tanto te diría Como no focalizarlo A lo mejor Incluso te lo estás haciendo Declinado Para que participe Todo el pectoral Incluso las porciones De las fibras más bajas Y no el hombro La diferencia de un inclinado A lo mejor te baja más el hombro Y a lo mejor No es capaz de focalizarlo Entonces yo a veces Cuando hay que Como meter ese tip De focalizarlo Lo que hago es Hacer cruces O hacer aperturas Con un poco de peso Para focalizarlo Muy lento Para empezar a saber Lo que es el ¿Sabes? Me explico Como focalizar el pectoral Y luego ya tienes Otros ejercicios O si vas con un compañero En entrenamiento Que te toque la zona Correcto Correcto Entonces a veces Es más que un ejercicio O otro Es más el tema De que focalices Y si no tengo El típico dedito Sí, sí, sí O sea Sí, que suena muy bueno Lo de conexión Mente-músculo Pero Correcto Sí, sí, sí No, parece una tontería Pero es que incluso Te revienta más O sea, parece que te canses El doble, tío Dicen que es de MyProtein Y que cree que es neutra Pero no pone nada En el base de es neutra Entonces puede ser Que tenga algún ingrediente En plan edulcorante Típico Y que sea eso El problema Quizá MyProtein creo que tiene 27 sabores de creatina Tío Joder Vale, esto ya lo hemos contestado Que no había mirado esto Porque estoy mirando el chat Y no había mirado esto La de la creatina Y me preguntan ¿En ayunas Que es mejor glutamina normal O en forma de péptidos? ¿Tú has tomado péptidos alguna vez? Yo no tengo un péptido de glutamina Yo péptido Sí que tomé De MyProtein en su época Que era como la novedad En plan Y tiene la misma evidencia Que la glutamina No sé Tú has encontrado algo diferente Que te justifique Pero El precio El precio no Ya, ya, ya Y volviendo Si tomáis glutamina Por todo el tema De mejora De la salud gastrointestina Y la tomáis en ayunas Que sea sin edulcorar Si no te está cagando La beneficia de la miguelta Lo estás sacrificando Ahí Porque yo conozco a mucha gente Que dice Sí, sí, me toco la glutamina Con sabor a no sé qué Porque si no La otra me da asco Para curarme Claro, encima Es que no hay buenas O sea, sí que Había un suplemento Que creo que era De qué marca Natural Plus Creo que era Que estas tenían Una glutamina Que era con sabor Con glucosa este viol Le ponían cacao Y le añadían enzimas Y le añadían Como un combo súper guay Pero que te costaba No sé si 40 o 50 agos Y decías No me sale a cuenta Y aparte decías Vale, sí El cacao puede ser alcalino Si lo alcalizas Pero si no Es un cacao más ácido Con lo cual Sí quiere añadir mucha cosa Que a veces pasa Lo de los combos Que a eso le damos Muchas vueltas con Antel Que a veces tú añades Un combo diciendo Pues mira, esto mejora Los beneficios de esto Esto mejora Vamos a añadir esto Y luego hay muchas interacciones En plan que dices Tan fácil como añadirle Un sabor cacao Y ya te está Perjudicando indirectamente En el beneficio Que tú quieres aportar A un suplemento A lo mejor tiene muchos beneficios De cacao Pero a lo mejor Para ese suplemento no Y eso es lo A veces es lo complicado Pues Sergio Sony 38 A ver si dejan Alguna pregunta más En el chat La última De cortesía Y si no Chapamos ya Dejamos a la gente Tranquila con la chapa Que hemos pegado Y estoy dando a hablar Más lento A ver si se me nota Y si no Chapamos ahora ya Que han dejado Algunas por el chat Pero ahora Cuando me he metido A mirar el chat Son todas las que han dejado En el O sea En la cajita No sé O sea Que podemos aprovechar ya Para Bueno Pues la gente Está tranquila aquí Familia Agradeceros Vale tips Me ha llegado la última Tips para pasar De superávit A definición Bueno está arrancada tú Porque yo Tips para pasar De superávit De hávit A definición Que acabas De una fase de volumen Y que se me está De una fase de definición Es tan sencillo Como yo creo A ver Depende de cómo Por ejemplo Mi caso concreto Me va a venir bien Porque estoy tan saturado De la fase de volumen Que pasa De una fase de definición Me va a venir Está bien psicológicamente ¿Cómo va a ser mi caso? Pues Voy a establecer Unos macros Con mi nuevo peso Voy a aplicar Un déficit calórico Pero por ejemplo Voy a ir cargando Lo que más tenía Bueno El pico más alto O sea El macronutina más alto Que tenía Que eran los carbohidratos O sea Intentaré que las grasas Estén en torno a un gramo Las proteínas En mi caso en concreto En tres gramos Las tengo tan altas Porque claro Al meter En mi caso en concreto 800 y 850 gramos De carbohidratos ¿Sabes cuánta parte De esa proteína Era vegetal? ¿Sabes? O sea Si yo me meto Tomas de 150 de arroz Quieras que no Elevo la proteína Elevo la proteína Que no me interesa ¿Sabes? Por eso metía Tantos gramos de proteína Por kilo Para seguramente Meter proteína A todo lo biológico En mi caso en concreto Bajaré los carbohidratos De ahí añadir eléctrico Calórico Y ya está Yo creo que al principio Lo vas a llevar bien O sea A cada 4 o 5 modificaciones Lo vas a llevar bien ¿Que me quieres decir ya Tips Cuando estás en definición En déficit calórico Y no quieres pasar Tanta hambre? Pues volvemos a lo A lo típico Utilizar unos carbohidratos Que pueden ser más saciantes Que otro tipo de carbohidratos Como puede ser la patata Utilizar frutas Como puede ser la manzana La naranja Las palomitas de maíz Palguasa Tortitas en vez de arroz También a la hora De elegir una proteína Pues igual tiene más sentido Que utilices una caseína En vez de una proteína aislada De cara a hacer tu mousse De cara a la masticación Estás más tiempo masticando El tema también De lo de las cremas De frutos secos Soy más partidario De elegir frutos secos Como pueden ser los pistachos O los cacahuetes Pues simplemente He hecho de estar pelándolos Y estar comiendo Los que igual Meterte una crema directamente O sea Son cosas que Bueno Los tips que vas aprendiendo ¿Sabes? Igual utilizan en curtidas Como dicen Los tetinillos Las doja verde Todo ese tipo de cosas Que dices Ostras Aportan muy pocas calorías Y me sacan bastante Gelatinas Bueno Estas cositas No, no, no Chapo 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 Has metido Todos los tips Para casi lo contrario Normalmente Lo has dado En inversa Pero está De narices Y justamente Dejaba una pregunta En el chat Que ponía Tomo 4.000 unidades Internacionales De vitamina D ¿Cómo sé Si tendría que dejar De tomarlo O si hago bien? Mira Tomo 4.000 unidades De vitamina D Por prevención Aunque no sepas Si te falta Si puedes Hacer una analítica Cada 6 meses Para asegurarte el tiro No es lo que haya problema Normalmente Yo escondo Las dosis Que tomo 4.000 unidades Internacionales Si no tengo en 50 Lo tengo bien Pero yo haría una analítica Para asegurarme Y luego Sigo tomándolo con calma O no Por si fuera De ese 20% De la población Que tuviera Super cantidad De vitamina D Que lo duro ¿Sabes? Y mira Pregunta también Otra Interferir Entrenar un día Antes de unos análisis De sangre Las enzimas Son análisis hepáticas Van a salir La creatina La creatinina Va a salir La creatina Y la CPK Y todo este tipo Incluso cortisol Puede también afectar La testosterona La TSH Incluso he visto Animal Sí, sí, sí Y es que al final Tenemos que recordar Que las enzimas Sobre todo Las enzimas renales Como puede ser La creatina La creatinina Son antioxidantes Nosotros oxidamos Con la actividad física Y entonces va a salir La creatinina A combatir Y a bajar A través de la oxidación Que hemos provocado Como hacer antioxidantes Si no saliera alterada Significaría que El entreno es una mierda Con perdón Entonces es importante Para decir Oye Claro que vas a ir alterado Si no saliera alterado Nos tenemos que preocupar Que el entreno Está siendo un flow Y pregunta Sí, o gente Que no saliera alterada La CK Pues más de lo mismo O sea Tú produces Tu produces roturas De tu músculo Eso pasa la sangre Y eso obviamente Te va a salir O es esto Que entrenas muy fuerte O has tenido un infarto Y te has dado cuenta Es que no queda otra Pero bueno Y no solo un día Yo menos dejaría Dos o tres días Que siempre digo Hártelo el lunes Y descansa El sábado y el domingo Mínimo Porque también puede Hasta los dos o tres días Se puede ir perfectamente Mejor momento del día Para tomar vitamina E12 Yo recomiendo en ayunas ¿Tú normalmente lo recomiendas? En ayunas En ayunas Y si es intramuscular Muchísimo mejor Hay mucho Mucha Mucha Mira Esto es igual que el CDD Tengo un amigo Que era enfermero Que tengo un buen rello con él Que empezó a hacerlo Cuando ya no era conocido aún En plan Sí, va súper bien Las vitaminas B Ya no solo B12 Las B van súper bien Como relajante muscular Como para mejorar La calidad Y me acuerdo Que lo pinchaba Y yo como Yo huyo directamente Porque yo tengo panico Las abujas Pero me comenzó a comentar Y me enseñó papers Y flipé Flipé Mira que no había leído nada Todo lo que había leído Al final cuando De más en Google Scholar O en PubMed Todo esto Me pongo ya al final Oral Curcumil Y hostia Hay un montón de evidencia Como antioxidante Ya no solo Como beneficios Se puede decir Viene a 12 Bueno Todos los beneficios Que tiene Sino como antioxidante Y es espectacular Ahora sí Que hemos hecho una Y hemos hecho cuatro o cinco Messi y Sergio Por estos 45 minutitos De chapa Espero que la gente Se haya divertido Espero verte Prontito por Barcelona O yo por Valencia Ya sabes que Mejor en breves Tengo que bajar para ahí Modo spoiler Y a ver si te pillas menos O en tu cheat O Yo me acercaré a ver O comeremos sano Y nada familia Muchísimas gracias a todos Que os habéis estado aquí En directillo Apoyando Preguntando Y si no Simplemente Dando la manita Y que sepáis Que este es domingo Pero el domingo que viene No es posible Que lo publique en Youtube O sea que quede Aguardado para Para la posteridad O sea que Gracias Sergio Gracias a ti Alex Sí fuerte tío Que haya bien Buenas noches Gracias a ti Alex Gracias a ti Alex Gracias a ti Alex Gracias a ti Alex